...porque no dudó solo ayer el hecho de que la recuperación se va a dar a cada uno de nosotros y más o menos en la línea de la... Gracias Presidente, de la bienvenida a Asesor. Les agradezco en nombre de los vecinos, de la comunidad, porque les aseguro que vamos a dejar un recinto de calidad para la comunidad y como es habitual, nuestros recintos municipales son de uso gratuito. Es una tremenda oportunidad para, no tan solo para la Municipalidad de Rancagua, sino que para el sector poniente de Rancagua, que nos pudimos dar cuenta que ha crecido una enormidad. Son cerca de 14, 15 mil personas que viven en este sector y creo que la preocupación del Alcalde, del Consejo Municipal, tiene que ver con esta necesidad que tiene la gente de abrir nuevos pasos deportivos. ...a introducción respecto al transporte escolar en Chile, se encuentra presente... ...muy contento de poder haber participado hoy en este pleno, en el que hemos aprobado esos recursos tan importantes del sector Nuevo Oriente de Rancagua. Sé que es un anhelo muy importante de todo ese sector de vecinos y también aprovecho de felicitar a la gestión, porque conocí personalmente ese polio deportivo. Creo que es muy importante el desarrollo del deporte para tener una mejor calidad de vida. No hay cosa más importante que tener un espacio, sobre todo la gente que vive en condiciones de dificultades económicas o viviendas muy pequeñas, tener un espacio para poder hacer el deporte. Nosotros hemos aumentado el presupuesto en 231 millones para que se pueda adjudicar y se pueda terminar este gran proyecto polideportivo de la zona del sector de Lourdes. Así que, felices por los vecinos de Lourdes, felices por la gente de Rancagua. ¡Gracias!